Bienvenidos a un capítulo más de esta serie de 10 a 1000 en Quotex Hoy vamos a continuar con este episodio número 4 Estamos acá, esta zona aquí está rompiendo, ustedes saben ya como es la estrategia Entramos aquí, siempre me queda el volumen arriba Bueno, vamos a esperar el desarrollo, aquí tenemos un minuto de expiración aproximadamente Vamos a ver como se va desenvolviendo O sea, esto fue inmediatamente empecé a grabar, vi la entrada aquí y la tomamos En este caso todavía le falta por desarrollar Recuerden que solamente vamos a tomar ventas cuando esté llegando a esta zona Y solamente vamos a tomar compras cuando esté llegando a esta zona de acá Miren acá que está formando como una pequeña curvatura Esto quiere decir que posiblemente la tendencia empiece a ser alcista O buscar esta zona de acá arriba, hacer este recorrido Bueno, aquí le quedan unos 15 segundos Está haciendo una mecha, esto está un poquito ahí, ustedes saben Pero vamos, quedan 9, 8, 7 Vamos bien a menos que no se le meta un saiyajin para arriba Ok, primera positiva iniciando rápido Aquí, primera positiva Muy bien Entonces aquí vamos a esperar Aquí me está haciendo nuevamente un impulso Estamos tomando pequeños retrocesos ¿Verdad? Recuerden eso Aquí hay una zona de resistencia por aquí arriba ¿Verdad? Si notan en esta vela Hay una zona que ha resistido Vamos a ver si llega ahí Está llegando a esa zona de resistencia Vamos a esperar un poquito más Y le damos ahí Ahí está en una zona de resistencia Puede ser que suba un poquito más buscando Tomamos otra venta ahí Porque aquí puede hacer una reacción hacia abajo Pero, como les decía Aquí está buscando una zona alcista Está tratando de romper para buscar acá arriba Y llegar a sobrepasar esta parte de acá arriba Estamos en apertura de mercado Por lo regular se pone bien un poco volátil ¿Verdad? El mercado cuando está abriendo Estoy grabando a las 8 y 20 de la mañana Empecé un poquito antes Bueno, aquí nos quedan Bueno, tomamos más de un minuto fue La expiración Aquí vamos a ver si el tiempo no nos traiciona Le quedan 40 segundos para que la vela finalice Así que simplemente queda esperar Llevamos dos operativas realizadas De las cuales una es positiva Y esta todavía estamos esperando Bueno, aquí ya se está moviendo En nuestra contra Pero ahí hay un pequeño rechazo Eso es lo que estamos tomando Pequeños retrocesos En este caso aquí porque hay una zona Que ha respetado anteriormente Y aquí está cerca del canal arriba Por eso estamos tomando una venta Bueno, aquí si se mantiene por debajo Ya estamos a ley de prácticamente 5 segundos Pero cualquier cosa puede pasar ¿Ok? 3, 2, 1 Y la segunda positiva ¿Ok? Vamos a ver No sé por qué cuátex dura tanto Eso no me gusta eso Bueno, llevamos dos consecutivas Así que vamos a tener un poquito de cuidado Ahora Está en una zona que anteriormente ha respetado Acá Pero igual La fuerza alcista Está empujando Pero aquí está perdiendo fuerza Si viene acá otra vez Y me Intenta pasar Por lo menos aquí Vuelve y tomo otra venta Vamos a ver qué tal Vamos a esperar un poquito Vamos a ver Ok Ahí se devuelve Si vuelve Si vuelve hacia arriba Y me rellena la mecha nuevamente Voy a tomar otra venta Siempre y cuando me rellene la mecha Ok De lo contrario no Si empieza rojo para acá Ya vamos a esperar Que pase Bien aquí Vamos a esperar si esta Responde un poco Está un poquito Lento Ahí el mercado No se decide Vamos a ver Bueno ahí está Se frizó Se frizó el mercado Ni una cosa ni la otra Bueno vamos a ver Si esto me busca esta mecha Aquí arriba Si esta vela me viene a buscar esta mecha Tomo otra venta De lo contrario yo Hay que esperar Ok Ahí me está buscando Vamos a ver Vamos a ver Eso es Un poquito más Un poquito Lléname la mecha Llena la mecha No 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 da el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Si me mueve un poquito más arriba Ahí Entramos En otra venta Y ya vamos A esperar Aquí tiempo de expiración Un minuto Cinco segundos Me ha tomado En este caso Es un tiempo Que está bien Porque aquí esta vela puede Aquí hay una zona Que anteriormente ya he respetado Pero está más Más arriba Que es un poquito Peligroso Porque puede ir a buscar Esta vela aquí arriba De esta zona En este En este En esta zona de acá Entonces vamos Vamos a esperar Vamos a ver Ahí está desinflando Nos quedan Treinta segundos Wow Ahí se está un poco Complicada Vamos a ver Eso es Sigue bajando Sigue bajando Sigue bajando Ahí Baja más Baja más Síguelo Síguelo para abajo Miren ahí Está indecisa Subo bajo Subo bajo Quedan 10 segundos Y aquí es donde La cosa se pone Complicada Bueno Ya aquí está Está difícil Cualquier cosa puede pasar Pero ya aquí Tres segundos Ya ahí Finalizó Bien ¿Qué hacemos? Vamos a tomar Inmediatamente Aquí Otra venta Vamos a arriesgarnos Voy a esperar Un pequeño retroceso Y tomo otra venta Y ya esta sería La última Aquí Esta sería La última La última operativa Sea positiva O sea negativa Porque Si es positiva Pues vamos a quedar Básicamente Un pequeño profit ¿Verdad? Serían tres operativas Cuatro operativas Tres positivas Y una negativa Y si es negativa Pues ya serían Dos negativas Que es lo que Yo siempre le digo Que es la regla Que nosotros Seguimos Dos operativas Negativas Y salimos De mercado Dependiendo Claro Si ya llevamos Una buena racha Con muchas ganadas Pues podemos Igual intercalar Hasta que perdamos Dos consecutivas Pero como estamos Con poco Con poca maniobra Vamos simplemente Ya a dejarlo Hasta aquí Wow Cuatro segundos Fue menos de un minuto La expiración Creo Y aquí esto Negativo Negativo Sí Ya hasta aquí La dejamos ¿O qué pasó? Ah no Quedó neutral Quedó en el mismo Precio Esto pasa A veces En el mismo precio Que abrimos En ese mismo precio Cerró O sea No hubo Ni ganancia Ni pérdida Quedamos con el dólar Igual Bueno Aquí si ya llegaba A una zona Que has respetado Anteriormente Puedo esperar Un pequeño retroceso Atrás Y voy a tomar Otra venta Bueno Hoy nos fuimos En venta En venta Y en venta Vamos a ver Si me da Un poquito de verde Aquí la vela Toma otra venta Bueno No me lo dio Vamos 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 Verde Verde Cámbiame a verde Ahí Ahí entramos Nuevamente Y ya Ahora Ahora me tomó Un minuto 15 De expiración Que bueno Es un tiempo Que está bien Porque puede pasar Cualquier cosa En este caso Aquí va Va a finalizar Esta vela Y va a iniciar Otra Que esta vela Depende Esta vela Que viene Depende De esta vela Todo aquí Básicamente Bueno Si ya se va a ver De ahí Está complicado Para nosotros Nos quedan 50 segundos Bueno Lo que yo veo Que el precio Está haciendo Es que está buscando Esta zona Aquí arriba Es lo que está buscando Pero vamos a ver Si este pequeño Retroceso Acá Nos da el tiempo Si busque esta mecha Como le está haciendo Ahí Si busque esta mecha Aquí Pues posiblemente Podríamos ganarla Ahí está Bien bajita Vamos a ver Vamos a ver A ver Ahí Continuamos Esperando Si me rellena La mecha Abajo Está muy bien Mientras se mantenga Roja Está muy bien Ok Quedamos En 15 segundos De expiración Para que finalice Vamos bien Vamos bien Si se mantiene Ahí ya está Está positiva Excelente Bueno Cualquier cosa Puede pasar Claro Pero ya está 3 2 1 Y Otra más Positiva Ok Ahí estamos Entonces Aquí tenemos El día De hoy Tenemos 1 2 3 4 5 Operativas Resultaron 3 Positivas Una Neutral O sea Que ni perdimos Ni ganamos Y una Negativa Entonces ya Para que no sea Más largo Este video Vamos a dejarlo Hasta aquí Hoy aumentamos Prácticamente 2 dólares Más En la cuenta Teníamos 17 Ahora tenemos 19 Y ya básicamente Poco a poco Así es como Vamos a ir Trabajando Esta cuenta Tomando Como referencia Que vamos También A estar Depositándole 10 dólares Todos los Lunes En su caso Ustedes pueden Hacerlo Con cualquier Monto Pero en este Caso Estoy Enfocándome A personas Que quieren Empezar Desde cero Que no Tienen Mucho Capital Porque 10 dólares A la semana No No es Tanto ¿Me entiendes? No es una gran cosa Aquí en Dominicana Creo que Son como Como unos 500 pesos 500 No Como vamos a Creo que son 600 pesos Como está el dólar Ahora son unos 600 pesos A la semana Que no es No es una gran cosa Lo pueden ir ¿Verdad? Practicando De esta manera Y Hablando de práctica Si no tienes Cuotex Ahí en la descripción Te voy a dejar el enlace Para que te registres En este broker Y puedas Ir Básicamente Replicando Esta Estrategia En demo Y ya cuando te sientas preparado Entonces depositas Lo que tú entiendas Que puedas Depositar Siempre recomendándole Que no depositen Dinero Que sea de compromiso Recuerden Esto no es consejo De inversión Esto básicamente Es Información Para que ustedes Tomen Una mejor Decisión Cuando vayan A realizar Cualquier tipo De inversión En esta plataforma Ok Así que nada Nos vemos En un próximo episodio Hoy Fue un episodio Bastante corto Porque el mercado Ahí pues Nos dio Las entradas Rápido En venta Y nada Nos vemos En un próximo Episodio Muchas Bendiciones Bye Bye Adiós.